En este parque, yo los recibo con otras señas que me están ayudando y les digo que uno puede entrar al parque como siempre, a jugar a la maca o puede entrar y ver otras cosas. Y yo creo que si uno se detiene, ve otras cosas. Estoy segura de eso. Te conté al principio que era duro, ¿no? Bueno, a medida que los minutos pasan, siento que cada vez es más difícil. Pero necesito contarlo porque ella lo quiere contar. El miércoles que viene te espero, no me falles. Tenés que estar ahí. Hay momentos en la vida donde la mochila de la oscuridad pesa tanto que la vida se hace dificultosa y dan ganas de renunciar al juego. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! En la vida hay señales. Te das cuenta y a veces no las vemos. Gracias por haberme acompañado en este viaje del buscador. Un placer enorme. Hasta la próxima. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envidio truco, chiste nacional. FALTE EN VIDIO TRECO CHISTE NACIONAL ¡Gracias!